Hola, estas dos navajas son dos Barlow inglesas de una casa muy conocida que son de la ciudad de Sheffield, que por lo visto es muy cuchillera. La marca es Great & Son. Bueno, una es de una hoja y la otra tiene dos. La verdad que son dos navajas excelentes, con unos acabados pues perfectos, la verdad. Son muy robustas, tienen un agarre fenomenal, entran muy bien en la mano y para lo que es la talla de madera pues vienen muy bien. Son de acero carbono, están muy muy afiladas y la verdad es que son extraordinarias. Esta con dos hojas pues es una maravilla en cuanto a los trabajos, a los trabajos que puede hacer y la verdad es que son dos navajas dignas de tener. Un saludo, hasta el próximo vídeo.